Por el incremento del suicidio en el municipio de Arauca, la administración municipal participó en el primer foro de salud mental organizado por el concejal del partido Mira. Allí se trataron rutas establecidas por la alcaldía. Claro, el concejal León nos hace la invitación y la administración municipal, así todos ganamos, recibimos esta propuesta de la mejor manera. Por eso a través de nuestro secretario coordinamos el trabajo necesario para que hoy 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, se hiciera este foro, que no le costó ni un solo peso a los araucanos. Un grupo de entidades recibieron nuestra invitación y hoy decidimos hacer este foro de salud mental, un problema que nos ocupa, que nos aqueja, romper los estigmas, porque cuando pedimos una ayuda profesional o recomendamos una ayuda profesional y una vez se nos viene a la mente que es que no estamos locos. El alcalde del municipio de Arauca, Día Fernando Tobar, manifestó que preocupa que un niño de tan solo 10 años haya tomado la decisión de quitarse la vida. Este fin de semana, lamentablemente un menor de edad tomó la decisión de quitarse la vida. Tantas veces escuchamos la palabra que tal persona está sufriendo de depresión o es sufrido de depresión. ¿Qué hacer ante esta problemática? ¿Cuál es el papel de las iglesias? ¿Cómo se trabajamos articuladamente? ¿Qué está haciendo cada entidad desde sus competencias por la salud mental? Como municipio hemos avanzado de verdad, porque aprobamos el decreto, mediante un decreto creamos el comité, cuáles son los profesionales, las empresas, las entidades que debemos actuar ante esta problemática de salud mental. Ya tenemos el decreto, ya creamos el comité, uno de los principales municipios del país en implementar este acto administrativo. También en el municipio de Arauca se activó la ruta para identificar qué persona pueda tener problemas de salud mental. También ya aprobamos la ruta. ¿Qué hacer cuando detectamos que una persona tiene un problema de salud mental? Entonces hemos avanzado, pero no es suficiente. Por eso agradezco al concejal León Suaraujo, que con su equipo de trabajo, la Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional, su partido Mira, estuvieron pendientes, estuvieron al tanto de este foro. Y hoy lo estamos realizando acá en el Auditorio Trino Torres, con todo el apoyo de la Administración Municipal, de la colaboración de Serpa, Alumbrado Público, Bioanálisis, Socoín, también se vinculó el doctor Giovanni Cisneros Boscan y otras tantas empresas que hoy nos acompañan. En el primer foro de salud mental, lo que se busca es que las entidades que participaron implementen la ruta que fue activada. Claro, esa ruta fue aprobada la semana pasada y de eso se trata. El foro es eso, porque somos muchas entidades que tenemos que ver en este tema de la salud mental, pero no sabemos qué hacer como comunidad, tampoco sabemos, como familia no sabemos. Ya simplemente se aprobó esta ruta, la vamos a divulgar. También queremos hoy aportar muchísimo a esta política pública. ¿Qué nos debe decir nosotros la política pública? ¿Cuáles son las tareas que tenemos nosotros como entidades públicas y privadas ante los problemas de salud mental? Entonces, está el decreto, están aprobadas las rutas, pero este foro es importantísimo, porque nos permite establecer las competencias, qué podemos hacer y cómo trabajamos, para que sea más visible y más de impacto las acciones que implementamos cuando detectamos un problema de salud mental. En el departamento de Arauca, en los últimos meses se han incrementado los suicidios, pero Arauca Capital ha sido el primer municipio de implementar este foro de salud mental.